¡Señores, con ustedes! Quiero darle la bienvenida para arrancar las más picantes al actor mexicano David Cepeda. Si como camina cocina, guárdame un poquito del pegado. ¡Cuánta carne, mi amor! Y yo solo con arroz y vegetales. David, bienvenido a las más picantes que el chile. Espero que siga subiendo mucho contenido. Y para ti va este poema. Si tu boquita fuera de pan de azúcar, yo me la pasaría. No se puede decir. No, aquí no se puede decir. Esto me votan. Me votan. ¡Señores, vamos a seguir con un triple papuchongo que nos tenía abandonados! Suélteme esto ya. ¡Ay, ay, ay! El hijo pródigo, mi amor, de las más picantes. Roberto. ¡Roberto! 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 ¡ Feuer paurillos! ¡Volviste, Roberto! Papi Robert volvió. Señores, papi, Robert se tomó unas vacacioncitas porque él se pone celoso, mi amor, cuando yo le tiro porras a otro chico. Pero tranquilo, que tú vas a seguir siendo, mi amor. Siendo. El VIP de acá, mi amor. A tu poquita afuera de chocolate. A tu poquita afuera de chocolate. Yo me la pasaría. ¡Nhao! ¡Director! ¡Ay, pero esa voz como que me cautiva! ¡Suélteme la alarma! ¡Con ustedes! Señores, yo no me sé despatillar en el aire. Pero esta mujer que le están viendo en pancalla, se despatilla la vuelta maroma y cae parada. Porque solo a ella, mi amor, le luce lo que hace. Solo ella se supera a ella misma, señores. La única mujer que sale con poca ropa y nadie la critica. A la única que le luce eso. Es verdad. A Maripiri. Es espectacular. ¿Pero tú sabes por qué le luce? Porque mientras nosotras estamos durmiendo, ella está... En el gimnasio. Un gimnasio completo, mi amor. La disciplina que ella tiene no la tengo yo. Desayuna, almuerza y cena pesa. Yo me voy a quedar con ella. No, Maripiri. Ahora, déjenme decirle un chiste. ¿Qué? Maripiri, vienen con algo. ¿Qué? ¿Vienen con algo? ¿No tienen noticias? Yo como que vi algo en las redes. Maripiri. Yo no sé si lo hago, amor. Yo no sé, pero se está cocinando la cosita. Me gusta, porque se me divina. Dejate con la curiosidad. Ustedes tienen que votar en nuestras redes sociales. ¿Quién fue el más hot de este miércoles en Arroba en Casa con Telemundo?